El vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, responsable del Área de Servicios Públicos, David Gil, ha informado de la puesta en marcha de la campaña anual de limpieza de inbornales y sumideros en el municipio de Los Barrios. Esta campaña tiene como objetivo el acondicionamiento de estos elementos del sistema de canalización de aguas pluviales para evitar problemas de obstrucción o saturación durante la próxima temporada de otoño e invierno. En este sentido, los trabajos de limpieza de sumideros o inbornales dieron comienzo el pasado lunes 21 de agosto. Según la planificación previa, la campaña de limpieza finalizará a mediados del próximo mes de noviembre, una vez que se hayan cubierto todos los núcleos de población del municipio. En el dispositivo trabajan dos operarios. Como cada año, las primeras zonas sobre las que se actuará serán aquellas situadas en cotas bajas y aquellas otras donde puede existir un mayor riesgo de obstrucción. En concreto, los trabajos se han iniciado en la zona de La Viñuela y las urbanizaciones Mirador del Río y Aldea del Rocío. David Gil, que ha realizado una visita de inspección a los trabajos, ha recordado la importancia de este tipo de acciones preventivas para mantener el sistema de canalización de pluviales en estado óptimo.